Hello bitches on the floor Bienvenidos a esta serie de Tomb Raider Bitch Continuamos sin más dilación y espero que os esté gustando En el anterior capítulo me habían dado por todos lados Me estaban matando Miré en una guía y resulta que tengo que esperar que pase el tío y yo caminar y taquicuar Pero no funciona Vamos a ver que tal me sale Bitches on the floor Vale, creo que tengo que esperar que pasen los tíos Para yo poder ir Y tengo que encontrar unas escaleras No me gusta esta niña de verdad En el momento justo para yo meterme Ay, ay que vienen Ay que vienen por aquí arriba Vamos a ver Aquí me van a coger Me van a matar Me van a matar Me van a matar aquí Me van a matar aquí Me van a matar aquí No 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 Yo tengo que... Hey, hey, we got a runner in the trap A No 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 I Hay una escalera, hay una escalera, ¿dónde hay una escalera? Hay falta la chica Hay una escalera, hay unas escaleras, ¡sube, sube, sube! Ah, me tengo que meter ahí, me tengo que meter ahí Fuck you, bitch Don't move, don't move No one escapes Eso no el ruso, que es inglés, pero bueno Me gusta, me gusta, que no me disparen, put*** Am grata, la F Toma ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya te podías haber soltado antes, puta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahhh! 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 ¡Pervertido! ¡Ahhh! ¡Nanananananan! Me miró en plan, ¿por qué? ¡Noooo! ¿Qué coño tengo que darle? O que coño botones? Vamos Tú Puedes, VAMOS YOU Puedes no 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 ¡No, no, no! Ahora voy a pulsar todos los botones ¿Qué? ¡No, no, no, no! Por eso no me gusta jugar el puto ordenador ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Deparo! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡ 잡아 la piedad! ¡Oh Dios! ¡Oh, Dios! en el ordenador por esto mismo pistola semi-automática se ha metido en el bosque y ahora qué coño tengo que hacer dónde tengo que ir lo que tengo que imparar ¡Yo tengo que ir! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué es malo? ¡Quédate, disparo! ¡Mátalo! ¿Qué coño es eso? ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno sigue parando, Dios mío! ¡Sigue vivo! ¿Se han gastado las armas? ¡Sí! ¡Oh, este negro! ¡Negro, aguanta! ¡Hijo de puta! ¡Toma en el totizo, hijoputa! Pulsar R para recoger ¡Los colegas! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Buenos! 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 no hay nada vamos a morir ahí dentro ¡Vamos, loco! ¡Con el arco! 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 ¡Ah vale! ¡Con el arco! ¡Vamos! 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 ¿Qué demonios? ¿En serio? ¿Te das cuenta que te estoy disparando o que? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. I killed you, bitch, I killed you. And I fucking killed you, bitch. Fuck, fuck fuck. Me voy de casería, sube No, me pillas en un mal momento Johnny No, 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 no No, 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 no Numbers, some kind of coordinates Did someone want these to be found? Where are they? What? Why? I don't know, maybe another girl for the ritual We'll know more about tonight There was a bloodbath down there Vladimir is in charge, what'd you expect? He loves killing Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Oh no Oh no Oh no Oh fuck Oh morir no es una opción hijo de puta oh oh fuck me me ¡Ah! 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 Nunca tengo una antorcha cuando la necesito. ¡Qué buena mierda! ¡Ah! ¡Mira! Tengo que pegarle fuego, realmente con la antorcha. ¡Quiet! ¡Quiet! ¡Pirómana! Sí, media pirómana, eh. ¡Ah! No sé con qué es con la pistola. ¡ kilometer mega frío! ¡Qué frío! ¡Arribäres! ¡Ah! ¡Ah! Why Нет? junto al botón, ah que era el exagerado, ah, hoy me está disparando ¿dónde está yo de la puta? ¿qué coño? fallo, yo no he sido eh, ha sido un puto fallo del puto juego ¿qué es lo que pasa? no, no hay nada ¿qué es lo que pasa? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Alto vivo! otros ¡Yeah! ¡Vete! ¡Se hace como era! ¡Vámonos! ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Nadando! ¡Nadando! ¡Sigue nadando! ¡Espera! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Voy subiendo! ¡Voy bajando! ¡Voy subiendo! ¡Voy bajando! ¡Voy subiendo! ¡ Esto es mucho que querida! ¡Que venga! ¡ 다른 jazza! ¿Dónde llegaré? ¡Wow! ¡Las chotas! Bueno, biches, aquí voy a dejar este capítulo, espero que os esté gustando la serie y... ¡Hanjad de fe en el like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Biches en el plan! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!